Hola chicos, buenas tardes, no les había hablado, no había hecho más vlog, ya estamos a otro día totalmente diferente, los saludé por la noche, que pasen como dos días y pues ya voy a grabar con juicio porque así tengo un plan de grabar con juicio, hoy me lavé el cabello porque tengo una alergia, entonces tengo que tener cuidado con mi pelo, con mi piel de la cara, con la de mi espalda porque está hecha nada y no me puedo echar ningún repolarizado para este pelo, pero bueno no importa, lo que voy a hacer es que vamos a salir, vamos a ir al centro de aquí, el centro de Rijón porque vamos a ir a un ratico, ya el sábado viajamos a Jacksonville y pues no va a dar y pues queremos disfrutar este tiempo con mi hermana, con las actuales y pascuales como no les había vloggeado ya estoy en el aeropuerto de Barajas, entonces estuvo super tranquilo, una fila inmensa pero super tranquilo, me voy para Jacksonville ya les había dicho y voy a grabar un poquito más en este viaje, el tipo me estaba viendo bueno en este momento que llegamos al aeropuerto este aeropuerto es super costoso, o sea uno de los más costosos que he visto, pero bueno oigan ustedes tienen que perdonar esta vloggera porque está muy muy mala bueno chicos no se me ha quitado el maquillaje, no me desmaquillé, se me quitó el maquillaje estoy grabando porque pues me acordé de grabar bueno ya estoy en Nueva York, hicimos de cuanta cosa que ahorita les voy a contar ahorita que llegue a Jacksonville y me bañe y me duermo un poquito, o sea ahorita un poco más tarde y les mostraré ahí lo que pueda de este pequeñísimo vuelo que es de 2 horas y media de New York a Miami no a Miami, no perdón a Jacksonville, ando perdida bueno sigo por acá sigo con tantos chiquitos ay no estoy con nada tengo falda para remate baja la temperatura y ya se está empezando a bajar terriblemente si llegamos y me vine para el centro comercial y no he dormido absolutamente nada y ya lo sé pero pues hacer la vida ya por mi historia se enteraron que mi maleta se perdió y pues no la encuentran y no me dan razón de ella se paralizó mi celular y no he dormido no he dormido nada pero bueno estoy comprando esto y esto y esas cositas que tienen mi maleta aunque yo tenía muchísimas cosas bueno fuimos vamos a comprar esas cositas en H&M pues algo es algo peor en nada ahí tengo como para irme remediando y ahorita vamos para esta inflamada lo que vamos por un McDonald's o para una gasolinera que aquí se llama Wawa ya les había dicho Wawa me encanta tiene disponibilidad de todo tipo estoy hecha un desastre Good morning Good morning Good morning Good morning bueno creo que ya hoy finalizo el vlog y voy a empezar a editar que les iba a decir chicos bueno les estaré firmando lo que voy a hacer hoy espero que tengan un super lunes bueno ya desayuné y grabando su acto bueno almorcé súper rápido estoy arreglando maletas horrible y ahorita vamos a salir entonces ya que grabaré ahorita bien lo que estoy haciendo y demás bueno ya me arreglé y así me voy y voy súper casualita porque ay no me quiero poner tanto prenden aparte como no jude mi piel estos días me toca volverme a la línea mira ay no hollywood hollywood y mis jeans rotos que ven quedan ya un poquito anchos pero no me falta y zapatitas bueno creo que vamos por unos outlets me quería no me quería maquillar pero no sé no sé no sé qué hacer ay no más por una gafa y me voy ya no me maquillo que flojera y por la cara no 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 me complico tanto la vida maquillando me la complico y se la complico la cara entonces no ven me la mori me la invieren me la�� me la arregla tengo que huirá bueno les cuento que me laisco Nos asustamos demasiado Ahorita por Joy Bueno, ahora ya pudimos salir Estamos en Adidas Y no lo puedo grabar porque me da pena que Que no se pueda Bueno, ahora vinimos a Nike Porque Estamos buscando todavía mis zapatos Son más complicados para encontrar Porque tienen que ser totalmente negros Nada tiene que ser de otro color Que no sea negro Cambio de opinión y no me voy a comprar unos zapatos Adidas o Nike Para La universidad Porque igual ya falta Un semestre y ya no me lo voy a poner más Porque los necesito todos negros y solo por este semestre O sea, desde el semestre pasado Pues no necesitaba todo negro pero Lo puedo comprar un poling a cara Y listo Y me voy a comprar unos que de verdad me gusten Para hacer ejercicio Como por ejemplo estos Me encanta Al like Chicos, ayer se me olvidó terminar de bloguear Como siempre, mi hobby Que se me olvida bloguear Y espero les haya gustado el video Se suscriban Y le den like Nos vemos en otro vlog Como siempre, los hijos de color Y soc